Desde la redacción de Ventaneando en Exclusiva les tenemos una entrevista que Pachi Chapoy le hizo a Lupita D'Alessio allá en Los Ángeles. Presentaremos el testimonio de una actriz que sin tapujos nos dijo, tengo un novio bisexual. Por fin se abrieron las puertas de los tres potrillos para que todo mundo que quisiera entrara a ver la ofrenda de muertos para Don Vicente. Y destaparemos la ruptura inminente de una pareja cuyo romance parecía eterno. Ventaneando, una de la tarde. Ventaneando, una de la tarde.